Soy para ti mi vida y he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Soy para ti mi vida y he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!